En abril de este año, en cantidad de transferencias de usados, tenemos un 4% menos que el mismo mes del año pasado. Esto son 500 unidades menos, no es un número que preocupe. Estamos en un acumulado cuatrimestral del 9,8% de crecimiento respecto al año pasado, así que seguimos con un mercado en expansión. ¿Hay datos que puedan calificar esta suba en cuanto al mercado de automotor respecto al resto de la economía? Porque la economía está en baja o estable en algunos rubros, sin embargo en el automotor crece. Sí, entendemos que lo que permite el crecimiento de nuestro rubro es una estabilidad de precios en el último cuatrimestre, y a la vez es un buen precio relativo en relación al 0 kilómetro. Lo cual hace que la demanda en el usado no sea contenida, sino que encuentre cómo canalizarse. ¿Planes de financiación ayudan? Los planes de financiación ayudan, sí, sí, sí. La financiación en general tiene buenas condiciones, buenos plazos, lo cual ayuda mucho a que esto no se detenga. Federico, un dato particular es que Córdoba está en segunda posición en cantidad de ventas durante este primer cuatrimestre. Por encima del capital federal, por ejemplo. Sí, 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 sí. Estamos con 1.500 unidades más que capital federal y que Santa Fe, con lo cual los números generales del mercado no son malos. ¿La expectativa? La expectativa es de mayor crecimiento. Nosotros tenemos una situación muy particular en el mercado del usado, que es que hay una cantidad de mercado fuera del mercado formal, una cantidad de mercado que es exactamente igual a la que está dentro del mercado formal. Y creemos que mediante la concientización del consumidor de poder elegir operaciones en el circuito formal, porque las condiciones generales de precios son similares en un mercado y en otro, y tiene mayores beneficios, por supuesto, de seguridad y también de financiación, entendemos que por esa vía podemos crecer en nuestro mercado. Gracias. 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 Gracias.